¡Buenos días! ¡Buenos días, profesor! Podéis comenzar el examen. Tendéis los 20 minutos. ¡Buenos días! Otra vez más en los exámenes de ese tema. A ver cómo sale este. ¿Eh? Pero, ¿esto es tan chines? ¿Por qué? Como vuelvas a suspender matemáticas, no vuelves a ver al último día. Un error más y se acabas en un internado. Tu tío para ti se ayuda a la granja. Por suerte, venía preparado. Esta chuleta está de ontem. Pero esta tampoco está de mañana. Pero qué tío se... Tomás, Tomás. Tomás. Estás bien, vos. O si no, recibo el examen. Vos veréis, ¿eh? Perdón, perdón. Concéntrate. Se estén de otra vez más, eleva un mecoteo a cuidar das vacas. Cuando aquí se uno no esté tan mal. Aire fresco, en contacto con la natureza... No, no, no. Concéntrate. Vienes aquí para probar el examen. Para ver a Carmen. Porque cómo está Carmen. ¿Cómo está? Venga, a ver, a ver. Nome. Punto seguro. Facilísimo. Apelido. También. Facilísimo. Eh... Ah, venga. Apunta. A ver, voy a buscar una fila. A ver, esto de la niña no hay. Tampoco es. Un poco. ¿Qué? ¿Belisario? ¿Revantarse a hacer algo malo? ¿O qué? Perdón, perdón. Uff, qué vergüenza. Espero que no me viese carne. Patético. Primera. Nah, no me ha tenido claro. Segunda. Uff, esto explicará no el día que faltáis. Terceira. Tátima. Cuarta. ¿Qué? ¿Qué no dimos esto? Madre mía. Voy a suspender otra vez Setembro. A ver cómo yo voy a explicar a miña na y... ¡Tú cabos a ir de aquí! Siento bebé, yo entré tan tolero. No me es tan bello, padrillo. Se verás cómo en estas probas. Bueno, al menos no me va a ir a comerse. Esto es imposible. Ningún me va a probar. Muy bien. Muy bien, Luis. Que se ha hecho lo bien. No me sé qué es tu da, chis. Está tirado. Con chuletas. Y que te ha razón, eh. Hemos invertido demasiado tiempo en este setembro. Así que en 10 minutos entregadles. ¿Con qué? Que se sea rico. La de las gracias famosa amigo Belisario. Perdón, perdón, chicos. Cinco minutos. Se ha estado ocupando otra vez. No sé. No sé. Esa es, esa es. ¿A segundo? No sé. Otro seis. Esa es, esa es. Tengo... ... el anda en la seriously. Tomás, al siguiente, al siguiente, lo mantén, como que no has sentido que se sabe, pero está mal. Ven, 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 si a la época más pregunto, si el profe no me cacho, ven, ven. Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirándote, ¿por qué piensas? ¿por qué piensas? ¿por qué piensas? Estoy mirándote, 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 estoy miránd Bueno, por lo menos no es nuestro último rechazo. Ven ya Luis Ario, acabamos el tiempo. Sí, solo un segundiño, solo un segundiño. Un chuleta. Sí, aquí está todo. Vamos, vamos. Sí, sí. Sí, sí, ahora acabo. Sí, sí, sí. Ven ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Debo venir a Ario. Tienes que hacer esta parte. Es que te hechiste. No, no. Esta estaba aprobada. Tienes que hacer esta. No puede ser. O a lo que ven, ya pasas todo. No. ¡Oh, oh!